¿Qué pasó ahora? Dijimos que iba a ser una jornada tremendamente noticiosa. ¿Qué pasó ahora? A ver. Si usted es ciudadano y vota en Puente Alto, se ha quedado sin un candidato. No. Felipe Osandón Ross ha bajado su candidatura alcalde de la comuna de Puente Alto. Pese a que su candidatura había sido aceptada frente a las reclamaciones del Consejo de la Región Metropolitana de Santiago del Servicio Electoral, tal como lo dice la papeleta, él ha decidido abandonar la carrera por el sillón municipal de Puente Alto. Con esto, entonces, queda un candidato menos. Sin embargo, todavía recordemos que Social Cristiano lleva a Osandón Manrique como candidata. Ah, si es que queda todavía un apellido Osandón para la papeleta del mes. Para el que no sabe, ¿son solo alcances de apellido? Efectivamente hay parentesco acá. Es una buena pregunta. Cuando se le dice a alguna Osandón, ¿es familiar de él? Dice probablemente sí, pero no lo conozco. Ya. En este caso de ella, no se registra una familiaridad solo alcance de apellido. Ahora, Osandón es mucho más popular de lo que probablemente mucha gente cree. Hay muchos Osandones a lo largo del país. Dicho eso, de hecho, uno conoce personas que no tienen relación. Sí, pues de hecho, vaya aquí cerquita. Pero lo que les voy a decir es que Felipe Osandón Ross, de hecho, ya no corre. No sabemos si le va a entregar el respaldo. Yo sé para allá iba Loreto con su mirada de periodista. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a traspasar algo que haya juntado Felipe Osandón Ross en Puente Alto? El es actual concejal, recordemos, a Carla Rubilar o definitivamente va a tomar distancia. Recordemos que esto era una especie, y perdónenme la expresión, una bolsa de gatos en Puente Alto, todos rajuñados, incluso el propio alcalde Codina con la candidata Carla Rubilar, después que eran muy amigos, terminan distanciados, bloqueándose por WhatsApp, etcétera, etcétera, y ventilándolo, obviamente, a través de los vespertinos. Bueno, lo cierto es que en este momento, si usted es auditor de Puente Alto, lo que sí tenemos que decirle dentro de toda esta maraña es que ya Felipe Osandón Ross no corre como candidato alcalde para la selección, pese a que había juntado los documentos, juntó las firmas, y su candidatura había sido aceptada por las autoridades electorales. ¿Sabe por qué se baja? ¿Y para qué? Ovillo y lana. Ovillo y lana. A sacar el tejido, entonces, Pancho, es perfecto. Porque va a haber que hacer un chaleco grande respecto a lo que ha pasado ayer. Néstor Aburto, muchas gracias. Un abrazo, Néstor. Te esperamos en un momento con otro extra noticioso, además.